Tenemos el gusto ahora con Mercado Luzado de estar con un amigo, con Miguel, aquí en Muñoz y Martínez. ¿Qué haces Miguel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo están las ventas? ¿Cómo se está dando en esta agencia? Bueno, están comenzando bastante, hay consultas, los precios se están regularizando un poco, ya que hubo, bueno, los cero kilómetros, sabíamos que no teníamos precio, no había autos, bueno, todo lo que pasó durante el verano. Lo que pasa es que al faltar el precio de cero kilómetros es como que también no se conoce muy bien el del usado, ahora eso está regularizado. Eso se está regularizando, o sea, el precio del cero kilómetro en alguna medida es el que maneja el precio del usado. El precio del mercado. El precio del mercado. Vos sabés que mucha gente nos pregunta en la calle, che, el cero kilómetro subió, pero el usado también, y va todo de la mano, me parece. Exactamente, va de la mano y bueno, después los precios varían de acuerdo a la calidad del auto. Claro, el estado en sí. Claro. Bueno, en cuanto a estado, la verdad que el estado de los vehículos que toman ustedes es realmente para recomendar. Y ya que hablamos de vehículos para recomendar, ¿qué tenemos hoy para que los televidentes vean? Bueno, hoy, justamente ahora en este momento acaba de entrar una camioneta Amarok, que es una 4x4, modelo 2014, la versión Full. Bien. Es una Highland, que viene con tapizado de cuero, sensor de estacionamiento, control de estabilidad, bueno, una camioneta completa. Y hoy por hoy hay muchos, digamos, amantes del 4x4, porque en alguna medida ese tipo de camioneta viene reemplazando algún auto de alta gama, la gente tiene la oportunidad de entrar en la arena, bueno. Sí, y aparte el confort que brinda, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, son camioneta, pero no le falta, o sea, no le envidia nada al mejor auto. Bien, perfecto. 2014 me dijiste. 2014, con 60.000 kilómetros, está recién ingresada, bueno, está en el depósito, en un estado excelente, ¿no? Bien, bueno, lo estamos viendo en pantalla. Te pido dos autitos más, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algún, bueno, algún particular, algún sedán? Bueno, en un sedán acá tenemos un Chevrolet Agile, que es un modelo 2012, la versión LT, que es la intermedia, pero bueno, un auto que ya tiene levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, velocidad crucero, doble airbag, de primer dueño, un auto con 50.000 kilómetros. Bien, perfecto. Aparte, muy lindo color. Sí, un color beige, lindo, un buen color. Bien. Y el otro vehículo que te ha entrado es una Kangoo. Una Kangoo en utilitarios, es una 2009, la versión Autentic, que tiene un portón lateral con asientos de fábrica, ya viene carrozada, y tiene aire, tiene dirección, tiene cierre centralizado, alarma, vehículo familiar, que también tiene un doble uso, se puede usar para, de repente, para llevar alguna herramienta, bueno, como furgón, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, tres recomendados, pero hay un montón más. Sí, tenemos 20, 20 y pico de autos, todos en excelente estado. Perfecto. Horario de atención, Miguel. Bueno, el horario de atención es de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, y los sábados por la mañana. Tus vehículos se pueden encontrar en mercadotomotor.com.ar y estamos en San Juan, a media cuadra de libertad. Exactamente, San Juan 950 y el teléfono es 472-7926. Miguel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Muñoz Martínez Automotores, San Juan 950, teléfono 472-7926.